Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos aquí al canal donde los años 20 se apoderan de mi peinado por no decir que acabo de salir del gimnasio y se me van a encaracolar los rifillos Bueno, 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 esto ya se me empieza a ir de las manos, o sea, si alguien me hubiera dicho que iba a acabar haciendo un haul nada más y nada menos que de bikinis, triquinis y burkinis no me lo creo, o sea, yo con todas mis lortas por todas partes haciendo un vídeo así o sea, es que no lo consigo, a día de hoy todavía ni lo consigo, o sea, Dios, o sea, por favor, tratadme bien, por favor o sea, yo aquí enseñando carnaza, carnaza de aquí para abajo, por cierto, lo estáis viendo, ¿no? lo estáis viendo, ¿no? tanorexia, involuntaria, ¿eh? Dios, cangrejos tal, y asusten Lo cierto es que he aceptado hacer esta colaboración porque, Dios mío, o sea, se ha apoderado de mi la cofradía el puño cerrado de gastarme 20 pagos en cada bikini este verano que he dicho, no me voy a aprovechar de lo que me da YouTube para lucrarme y ahorrarme mis dineros entonces me contactó esta página que, en serio, vais a flipar, o sea, son unos bikinis preciosos de súper buena calidad y a lucir flipantes, o sea, no os estoy vendiendo la moto o sea, no son en plan bañadores chinescos que es como telilla en plan de mierda, sin forros no, 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 o sea, son bañadores de súper buena calidad a ver, también el precio que ronda como los 20 euros también es lo que esperas, ¿no? porque por 20 pagos, joder, no te esperas ahí un bañador de mierdesitas entonces, bueno, es lo que digo, es lo que te esperas por ese precio pero es que lo bueno es que, de verdad, o sea, tiene unos bikinis, unos bañadores y, como digo, unos triquinis que, de verdad, o sea, para que yo me la juegue a hacer este vídeo o sea, mucho me han tenido que gustar, de verdad lo digo la tienda en cuestión se llama Capship Bikini y vienen todos en estos paquetitos súper monines y súper de verano tropical ¿no? aquí está el bikini y molan un montón ¿es que mola el packaging? pues sí, mola a mí me tardaron una media, una semana en llegar los bikinis y de verdad que son una pasada así que vamos a empezar ya rauda y velozmente así que, Dios mío, qué horror así que si queréis acompañarme en esta aventura qué pendejones, porque sé que os vais a quedar solo para ver mis pintas bueno, que sepáis que todas mis posturas han estado estrategiquísimamente estudiadas y no vais a ver ninguna lorza fuera de su sitio porque me lo curro, ¿sabes? porque aquí la ortopedia ha estado por encima de las figuras en serio, me vais a ver todo el rato con la misma posturita en plan, así con el bracito escondiéndome en mi chelín lateral y todo así como, super ortopedic, ¿vale? pero, en fin, o sea, es que fue muy tremendo cuando me vi face to face en la cámara y dije, aquí tenemos que fingir así que lo he dicho, si queréis ver todos los bikinis que traigo que de verdad que son auténticamente joyas caídas del cielo quedaos a verlo porque son super chulos así que no os queréis por el morbo de verme en plan a tricky town, ¿sabes? en pañitos menores y quedaros por la curiosidad de encontrar unos bikinis para este verano dignos de, yo qué sé, de estrella del pop en el Caribe en las Maldivas, en Hawái se me va, cuando se me va de esa manera no sé hilar con lo siguiente entonces, es mejor que me callen así que venga, quedaros que empezamos así que no me hagáis vuestro culado en el espacio de sillón barra cámara esa cosa y seguid viendo el vídeo voy a empezar por el bikini más normalito pero más ponible, sobre todo para tomar el sol que viene a ser el que me va a recoger todo el alma el que me tiene aguardada en buen recaudo todo lo que viene a ser mi michelanga mi michelada estomacal, ¿vale? porque a mí tengo michelitos laterales y todo entonces, bueno viene a ser este típico bikini con tirantes que se ponen y se quitan que tiene el detalle de esto tener aquí como una pequeña fajita que aparte de recogerte bien el pechito porque no sé vos, a mí a veces se me sale la tetilla por abajo pues le da un toque más glamuroso, pienso yo y este bikini viene con aquí la clave del asunto y mi mejor amiga en verano que son las bragazajas bañadores pero tío, de verdad, es que no sabéis esto es auténticamente la clave para todas aquellas que sufrimos de lorcillas, como digo, estomacales tiene el culito muy, muy, muy recogido para que no se nos escape nada y no quede nada al alcance de vista de nadie y lo que me gusta especialmente de esta braguita es que tiene como un pequeño no es sobrante de tela, sino que tiene como un fruncidito que doblemente ayuda a disimular la barrigota porque si yo de repente en mi barriga tengo esto así fruncidito es como un juego óptico de dónde sabe mi chelo dónde, aquí, aquí, abajo, arriba entonces juega muy a favor de nuestra triponela así que este bikini es muy salvavidas y sobre todo me viene fenomenal para tomar el sol porque el resto de bikinis que tengo o sea, son preciosos de la vida pero, ostras, para tomar el sol o sea, no cuentan esto me lo pide en la talla L y de culillo me viene fenomenal porque yo tengo un pandero aquí bastante considerable pero de pecho me queda bastante, bastante grande entonces lo que voy a hacer pues va a ser meterle por aquí y ya está, lo meto y lo arreglaré así que lo llevaré a la retucherí y que me lo arreglen y luego tiene su forrito, ¿vale? que esto es clave todos los bikinis tienen su forrito magnífico para que, pues eso para que no se nos marquen las cosas que no se tienen que marcar siguiendo con un poco mi zona de confort dije, venga, me voy a coger un bañatrés, ¿sabes? un bañador que estilice un poco porque, joder, yo soy una chica así un poco grandona entonces cuando alguna vez me compro un bañador me compro un bañador negro porque creo que me estiliza mejor y he acabado apareciendo siempre como la típica abuela en la orilla que parece una ballena varada y además mis amigas no me dejaron cogerme ningún bikini negro porque dicen que soy súper pesada así que me cogí este bañador rosa rosa o sea, la Shattu se coge un bañador rosa chicle rosa palo, rosa barbie pero mola un montón o sea, es como una forma súper elegante de llevar un súper escotón sin que se note demasiado y luego es que favorece súper bien porque tiene aquí un corte justo en la cintura que digamos que te hace un poco más de figura que si fuera un bañador totalmente liso luego, por supuesto, como os comentaba tiene rellenito o sea, no es relleno, perdón tiene caption tiene... ¿cómo se llama? tiene hombreritas, ¿vale? para que no se te marque nada y de verdad que es súper bonita la parte de atrás también es recogidita, ¿vale? no es tan recogidita como la negra, ¿vale? esta deja un poco las nargas en libertad pero sintiéndote totalmente segura y este sí que me lo cogí en una talla L no me queda grande pero yo creo que una M me hubiera sentado mejor y este es precioso ahora, como me da el sol tetitas cruzaditas, ya sabéis bueno, bueno, bueno que ahora se me fue la pinza y aquí la Shatto se compró como una especie de triquini hiper sensual, ¿vale? o sea, no sé en qué momento voy a salir con esto pero la verdad es que es precioso a ver cómo os lo enseño este es el triquini en cuestión que no estaréis viendo nada pero es agüita de coco o sea, lo primero de todo tiene la braguita así como ancha con lo cual, para tapar lo que digo el michelillo lateral el culillo pues es un culillo braga normal y corriente y entonces es perfecto para tapar el michelo y luego lo bueno que tiene es que el escote te lo puedes poner de dos maneras uno, hiper mega sensual que sí que tienes que tener cuidado de que no se, no salga a pasear un pecho y luego otro, igualmente sensual pero un poquito más recatadito que te sientes más segura entonces yo apostaría por ello luego también viene con su forrito para que no se note nada y aunque tenga forro, vale, está súper bien hecho y no se nota en el bañador porque ya sabéis que la licra es como que se nota todo pues no, pues no aquí ni se nota el forro ni tus michelines ni, bueno, mis michelines siempre, ¿no? pero como estoy jugando al juego de las estrategias posamentales pues no lo veréis pero de verdad o sea, este, este es precioso también me lo cogí en una L y este sí que me queda perfecto y este de verdad que es precioso lo que pasa es que en mi vida me he puesto algo así y sabes, o sea, me va a dar mazo, mazo de vergüenza pero bueno, como este verano se rumorea que la chatur se va de vacaciones en barco pues tendrá que lucir palmito en plan como si fuera una auténtica diva, ¿sabes? eso sí, siempre con el bracito así para tapar el michelo eso siempre bueno, ahora viene otro bañador trikini que es precioso o sea, es pre precioso por el color, por la forma todo y es este de aquí es el típico bañador que se lleva ahora que tiene como medio michelillo al aire, ¿vale? pero también lo que es la braguita la anchura de la braguita también es alta con lo cual te permite jugar un poco al despiste luego el hecho de que tenga solo un tirante le da también un rollo súper vintage y súper brilli bardo en le mezclis es precioso o sea, la tela es súper gordita joder, me dijeron cómo se llamaba esta tela pero se me ha olvidado es como de canalé ¿vale? o sea, tiene así como rayitas también tiene el forro súper bien colocado el forrito para que no se te marque nada y es que este, o sea, favorece tanto y es tan suavemente bonito que de verdad, o sea lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis que coger y luego también la braguita es una braguita normal está para el culillo o sea, no es para nada tanga y de verdad, o sea este me ha súper encantado me parece precioso y me lo cogí también en la talla L ahora viene un bikini que la verdad es que me lo pillé porque mis amigas me dijeron sí, 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 sí pero la verdad es que a mí no me ha gustado demasiado primero porque el color me parece un color un poco caca y oscuro para el verano y luego porque aunque es un bikini que tiene la brava faja que me gusta a mí hace como un efecto rarísimo que me hace parecer que tengo realmente la panzota que tengo entonces es como no me estás ayudando a disimular nada pero bueno, en fin, os lo enseño a ver es este bikini de aquí que como veis pues la gracia es las transparencias aquí en los tirantes y bueno, este nudito que realmente abre demasiado el escote o sea, se te ve un pezoncillo fijo y luego pues eso la braguilla también es como súper graciosa porque también tiene transparencia aquí arriba pero como digo o sea, me hace como súper super abombada no sé y luego el color no sé el otro verde es como un poco más alegre este verde es como un poquito más verano triste ¿no? es como 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 es como un bikini de otoño o sea, no sé en verano no puedes llevar este color no me digáis por qué pero yo en verano no me veo con estos colores este no me ha gustado mucho la verdad y luego también bueno, en la espalda la espalda también es transparentosa pero en fin a mí este no me ha convencido me lo pedí también en una talla L pero este no sé qué voy a hacer con él o sea es que no me gusta nada luego me pedí otro bikini parecido al bañador blanco amarillo pero un poco diferente con un toque muy chulo que es este de aquí esta es la parte de arriba que es igual que el bañador pero tiene estas dos tiras que se atan en como en la cintura y quedan súper bien o sea yo creía que me iba a cortar un poco la circulación pero favorecen un montón y me encanta el toque que le da y luego la braguita también está muy guay es un poquito más pequeña que las anteriores en el sentido del culete pero volvemos a lo mismo está genial porque el ancho de la braguita es muy ancho y entonces eso me permite esconder o por lo menos tratar de esconder todo lo que no quiero que se vea entonces es precioso este es un mostaza vale aquí lo veis a lo mejor demasiado amarillo pero es un mostaza mostaza y en combinación es que queda tan chulo de verdad o sea yo me pongo esto y sí que me imagino en verano en la playa el otro verde no sé parece una loca que se ha ido a bañar en la piscina en las pozas de rasca fría en pleno noviembre pero con este bañador es que incita tanto al verano que estoy encantada este me lo pillé en una M y me queda pequeño no sé por qué se me fue la pinza me lo pedí en una M pero ojalá me lo hubiera pedido en una L aún así creo que me lo puedo seguir poniendo pero no no o sea mi culotote es L de For Life por no decir otra cosa y por último que me estoy reservando uno que es tan tan yo a lo mejor que es un bikini tiburonesco porque sí o sea no me digáis que esto no es tiburón o sea no me digáis que este bikini no es en plan tiburón es en plan como dientes de tiburón es gris joder no sé por qué lo estáis viendo como azul pero es gris 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 con esto blanco que parecen los dientitos de tiburón y a diferencia de los típicos bañadores que son así tiene una espalda super molonga porque la tiene como joder bueno lo estáis viendo en la imagen la tiene cruzada y es chulísima además vuelvo a decir tiene caption tiene hombreritas entonces estás super segura con tu vida lo que sí es que la parte de abajo no os la he podido enseñar porque repito no sé por qué se me fue la olla y me volví a pedir una M y esta draguilla pues me queda hiper pequeña además que tiene fruncidito en el culillo ¿sabes? con lo cual me libera demasiado las nalgas y creedme que no queréis ver esa imagen de verdad lo digo pero joder no sé qué voy a hacer porque la parte de arriba es super guay no sé a lo mejor me pongo una parte de abajo negra y se salva pero es que mola porque es como un tiburón no es que me encanta joder lo que sí que me hubiera encantado encontrar es ese bañador gris como el amarillo y blanco ¿no? el que tiene como media cintura al aire que he visto que es como una mordedura de tiburón guay chaval ese me encantaría me encantaría me encantaría pero bueno la cosa es que eso me equivoqué en la talla una M y es una pena porque mola un montón un montón la parte de arriba así que no me quedaré sin ponerme este bañador le encontraré una parte de abajo y seremos todos felices bueno ya hemos acabado con este haul bikini ni oso veraniego y super mega estratégico como digo o sea espero que os haya gustado o sea yo creo que os han tenido que gustar muchos de los bikinis porque son super chulos de verdad o sea por favor por favor al igual que os digo que hay páginas de mierda como rosegal o yerbes que no vayáis en vuestra vida o sea tenéis que ir a las páginas que sí digo y esta por supuesto que es capshi de verdad o sea es que tiene los bikinis bañadores y de todo más bonitos que he visto en mi vida es que lo vuelvo a repetir de verdad chulisimos así que si confiáis en mi id a verlos chequeadlos y acabaréis cayendo lo sé y bueno como digo ya nada más por hoy que muchísimas muchas gracias por haberme visto por haberos portado bien espero espero que os hayáis portado bien y no sé no sé os hayan pasado millones de pensamientos oscuros en vuestra cabeza en plan de terror horror y temor con respecto a mi persona yo os tengo muchísima miedo muchísimo miedo pero bueno venga que sea lo que Dios quiera pero bueno que si os ha gustado que le deis a me gusta que me dejéis escrito los comentarios que queráis que os suscribáis a este canal si no lo habéis hecho antes bueno y como siempre abajo en la descripción están todos los links de todos los bañadores que os he enseñado y también algún cupón descuento por si os interesa seguro así que pinchad ahí y nada más que bueno yo me despido hoy por hoy que daros muchísimas muchísimas gracias por verme otro domingo dominguero más y que nos vemos el próximo seguramente con un haul de maquillaje de cosas nuevas novísimas y súper novedades o sea no voy a repetir en casi nada así que espero que estéis atentos y no os lo perdáis así que bueno que eso que un besazo enormemente gigantesco y que chao chao pescado y hasta luego luego Manelo voy a repetir y me ha salido un gallo así que muchísimas gracias por verme y como siempre chao chao pescado y hasta luego luego Manelo yo conocí una chiquita que era un caso especial fuerte día las cosas le salían muy mal y he de confesar que a plena luz nunca estaba bien en serio esta canción fue cantada tantísimas veces en mi adolescencia por Eugenia Serena y yo que es mi legado fundamental a la amistad que tuvimos las 3